Pero bueno, como tú no pasas de tus pinches gobernadores, tu pinche peña nieto, güey. Ay, ni digas, porque tú anduviste con él. ¡Ay, güey! ¿Quién fue el que anduvo primero? Y ya después ahí vas con tu pinche gobernador, güey. ¡A chupar pasa! ¡Ay, qué asco, güey! ¡Ay, guácala, güey! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco! ¡Nay! ¿Qué pinche vaya a chupar pasa? Mínimo la uva fresquecita, ¿no? Toda pinche arrugada. Ay, ni digas, porque Swatzi no creo que tenga 20... No tenía 20 años cuando te lo chingaste. ¿Y qué? ¿Era amor, babosa, sí? Tú no sabes de esto. Ay, ¿te gustaba desarrugar la pinche... ¡Ay, guácala, güey! ¿Tú lo haces ver tan cerdo? Ay, es una porca. Bueno, pues... ¿En qué estábamos? Sí, estábamos la pinche historia de cómo... Ah, sí, todo chill. ¿Tú me estabas contando, estúpida? ¿Tú me estabas contando? Sí, pues ahora le vamos a... Ah, sí. Ya me he inspirado, o sea, ya me hicieron encabronar de tantas cosas que me están... Ajá, tu chico te... Bueno, ya... Ah, sí, luego fuimos con esta pendeja, conocimos a la Tati, este, ya después de ahí 10 años y todavía había, no sé, ya, listo, eso fue donde estoy solo. ¡Ay, no mames, George, Dios! Ha sido más apática, mi hija. Sí, la neta. Ay, ni digas, porque tú, al principio, ya eres una pinche... Cuéntanos de cuánto perdió con la educación física en la primaria. ¡Buey! Es una pincha asquerosa, tenía una pinche golfa. Sí, bueno, una vez que estaba borracha, también me lo confesó, qué casualidad, ¿no? Sí, solo por esta peda, habla. ¿Verdad? Un día nos platicó que en la primaria... ¡Uy, qué enfermo! Decir primaria, si ya es enfermo. Sí. Bueno, desde primaria, la amiguis, no, 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 se fue a una excursión. Y entonces, todos fueron a cortar leña para la fogata, ya saben, ¿no? Las casitas de campaña y todo. Y ya después, bueno, mi amiguis en ese entonces era inocente. Bueno, más o menos, porque ya le gustaba el maestro de educación física, pero bueno. Y ya, y entonces, da la casualidad que el maestro le dijo, tú acompáñame. Y ya, y le dijo que se agachara por el leño, y pues ya saben, y... Ay, la neta, que ibas también, Xochitl. Sí, Xochitl, se va a ser explícita, créate de pena, mi amor. Que ya saben qué, van a decir, y ya sé qué, y ya sé qué. O sea, se agachó y ya saben qué, qué. O sea, ¿qué es eso? Pues sí, se agachó por el leño y le dieron su leño. Ya sabes, el prof le agarró el hombro y dijo, mmm, qué buena niña. Si te agachas por los leños, mi amor, y madres. Lo que nos cuenta mi amiga es que nada más a la siguiente mañana despertó. Como la canción que tú te escuchabas, amiguis. ¿Cuál? Agachense. Qué bueno, así. Las niñas bonitas se saben agachar. Sí, qué asco. Qué asco es, tú eres una puerca, tú eres la que inventaste esa canción. Güey. O sea, vean el mensaje subliminal que les da a los niños, la pinche Tatiana. Con razón, desde chiquita le gustaba oír esas canciones. Ya saben, ¿no? Cada quien nace ya. Sí, como dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura. Así era desde chiquita. Este sí, se dejan de contar de la vida. George, ¿qué tal si pones una canción para animar esto? Ah, les voy a poner una canción súper hermosa. Oculta, preciosa. Sachi, si no me llenas de pinche humo. Ya, gata. Ay, huevos, perra. Sí, salen. ¿Te volvegas? ¿Qué tal si pones una canción? ¿Qué tal si pones una canción? Vean cómo la calla con una canción. Sí, perra. Es tan chulo. Bájala, bájala. Bájala, bájala. Bájala, bájala. Perra. Ay, no, no quiero a quedarme aquí. ¿Qué tal si pones una canción? No, no, no. No, 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 no. Una, ya, 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 ya. Esta canción es una canción. Se puede, no, no. Ay, qué linda canción ¿De quién es? De las Spice Girls Spice Girls Spice Girls Perdón Spice Girls Spice Girls O sea, estás contradiciendo mi perfecta pronunciación inglesa Ay, Dios ¿Y aquí? Ay, ya sabes que la pinche se muestra su burro Dile que sí Bueno, estamos viendo la de La de Guanabe Spice Girls Girls Ay, güey, cállate ya Güey Ya que nos presentamos, presentamos a mi amiga Xochitl Esperemos que pueda seguir haciendo los demás podcasts Ay, güey Bueno, sí Escuchen el, hasta el quinto capítulo No, que hasta el decimosexti No, güey, las vacaciones de agosto Ah, sí Ayer nos vuelve a ver, eh Ay, del iTunes Ahí cuando dé más o menos dos mil quince Ah, sí, ya Estás ocho y por ahí Segunda parte Sí, ya lo ves Mi amiga es una vez cada seis meses Y puta Si quieres el trabajo Ay, güey O la chamba O la diversión Sí, o sea, no cualquiera Tiene sexo todo el santo día Y está activo al siguiente día ¿Verdad, Xochitl? Claro Y es difícil, mi amor Coger con tanto pinche hombre No, si Yo te dije que no soy próstata Ay, sí, sí Me estás confundiendo con la cadena Bueno, es que también la cadena es mi pinche ponedor Ay, ¿tú? ¿Yo qué, güey? Yo soy una santa Yo respeto mis relaciones Yo soy fiel Yo soy una persona ¿Le crees? ¡Michas viejas! ¿Qué concepto me tienen, güey? Ah, en serio, de verdad ¿Cuántos años tienes? Obvio no voy a decir mi edad de golfo Bueno, eso es cuarenta Y un pinche años que ya te cuelga ¡Chica tu madre! Tengo 21, estúpida, ¿ok? No voy a decirlo Ya, lo digo Lo mismo que tú Bueno, mi amiga es también Pinche vieja, Xochitl ¿Quién es Xochitl? La table Tiene como veintitantos Veintitrés Veintidós, estúpida Sí, pinche ruca No No insultes a la ancianidad Sí, dile a mí Ah, perdón, perdón Persona de la tercera edad Si no, ya es discriminación Sí, güey ¿Pero cuál va a ser el tema de hoy? Van a ser los tipos de pareja ¿Hay tema? Sí, ¿no? Y las pendejadas que hace una por amor ¿Qué pendejadas hace? ¡Ay, Dios! La señora le está subiendo la espalda a su ruco Ay, pues es una mujer y es su esposo Eso es algo normal Sí, güey, que se ande manoseando Sin playera en un parque público Ay, güey, tú coges en un parque público Nunca he cogido en un parque público ¿Eh? ¿Estúpida? Tú has cogido en parques públicos Ah, pero en coche Ah, en coche O recordamos la vez Que te iban a encarcelar por perra en un coche Huevos estúpidos, ¿sí? Podemos empezar ahí Las pendejadas que una hace por amor Que por cierto, el poni también Sí, esa es una de las pendejadas Ay, sí, pero tú cuentes ¿Ese es en un parque público? En un coche ¿En dónde lo has hecho? A mediodía ¿Qué es una finche locura? ¿Dónde lo has hecho? Así, lo más loco Ay, es que me voy a delatar Ah, ya, güey No desnombres No digas que lo hiciste con David Nada más cuéntanos con David John, ¿quieres que te diga las veces que mi superamigue? Yo no conozco a John No, sí, a ver si lo amo, güey Estuvo Estuviste por eso, te dejan pecar Huevos, perra, ¿sí? Por zorra negadora John, Diego Yo he hecho a Charles Che estúpido A ver, güey, ¿dónde lo has hecho? Yo en la playa Pero cuéntanos bien Cómo estuvo el desmadre Hace chingón Ay, pues es un podcast No es un pinche relato erótico Güey, es para distraernos Pinche hija amargada Vamos a hablar tú y yo Bueno, ya, las estupideces Es que hace cada quien por amor Sí, ya, vamos a hablar tú y yo A ver, ¿cuál es la estupidez más grande Que has hecho por amor, amiguis? Ay, ¿siguen conmigo? ¿No quedamos tú ustedes dos? Vamos a la estupida ¿Qué? Bueno, una ya se pendejadas por amor Bueno, ¿cuántas veces Estás enamorado de alguien? Uy Yo, dos Dos veces Yo nada más una vez Una vez Bueno, ahorita con mi relación actual Serían dos Pero en el pasado una vez Bueno, si estamos contando Yo enamorado Enamorado Como dos veces Y amado Pues nada más una Ay, mi amiga Un concepto Entró un concepto más Eres una perra Obvio no Dejas en ridícula estupidad Bueno, a ver ¿Qué estupides han hecho? Empiezas yo O bueno, en general Las estupides que hacen todas las chicas Por los chicos Ay, cuando dejas todo por él Sí ¿Todo? Güey, es que neta Te quieres Ay, sí, güey Güey, es que ¿Qué no harías por Alguien que amas? Neta Güey, haces todo Como por ejemplo Neta que Te enfrentas a su familia Es la única persona Sí Lo más difícil es Los suegros Es la única persona Que Que si te dice algo Que está mal Entonces tratas de corregirlo Entonces me vale madre Así soy Así Si te dice Si te dice él No me gusta esto de ti Aunque sea como un comentario No hiriente Sino así como Puta, lo tratas de cambiar Porque para ti Tú sientes Yo no puedo Si él está en Este No está a gusto Con Con lo que me dice Pues así como Te quieres hacer Mejor lo cambio Sí Sí ¿Qué más? Xochitl Pues a ver Agarras Te da un putazo Te voy ¡Oh! ¡Viva la culpa! Ay, no se sale La perpendejada No, eso iba a ser pendeja Ay, no Perdón, amigas Eso ya no es Hacer cosas locas Por amor Bueno, yo lo decía Porque luego Sus güeyes en la cadera Así Chinga sus golpes Ay, pues si ha gastado Pinche madriada ¿Qué quieres que yo haga? ¿Que lo oculte? Yo jamás he permitido Que alguien que me golpee Ajá, sí No te lo creíste, güey Nadie me ha golpeado En mi vida Pero sí te ha levantado Las manos Ay, bueno A mí también Los pies Son muy ricos Bueno, chica Pero eso ya es diferente Eso no es tanto Una agresión Pero cuéntanos ¿Qué pendejas has hecho, güey? Como... Es que yo siento Que no he hecho Una pendeja así grave Que tú digas No mames Tú estás bien pendeja Lo máximo que recuerdo Que haya hecho Es un... Decirle que no A la persona Que tal vez Pudo haber sido El amor de mi vida Y no querer estar con él Todo por... ¿Por el qué dirán? Todo por la pinche sociedad Todo por el miedo Al qué dirá la pinche sociedad Al qué dirán, exactamente Todo porque la pinche sociedad Estaba más en mi vida Estaba más en mi cabeza Que... Que uno mismo Que tú y tu hombre Que es lo que debía de valer, güey Sí Tú, Xochitl No, madre la verga Tú, güey En un parque público No cuenta Ay, no En un baño Sí, ¿no? Cuenta los baños Y los bares Y ahí viene la pinche lista No, no, tampoco Tampoco En un teatro En un museo Ay, fíjate que el cine Es bueno, ¿eh? Ay, güey, pero el cine Ya está muy choteado Todos cogen en el cine Ay, sí, pero mira Todo oscurito Te incas Y ni cuentas Pero todo el mundo Coge en el cine Sí Sí Yo no Nunca lo he hecho Ni yo Ah, no Este... Ok, todo el mundo Coge en el cine Amigos Creo que eres La más perra De todas Bueno, de las tres Sochi Digo Table Dinos Dinos Table Preciosa ¿Qué es lo más Loco que has hecho? El lugar más loco ¿De qué? ¿De sexo? Sí, sí Sexo Ay, bueno ¿Hacerlo en una feria? En una feria Ay, chicas Ay, cabrón A ver Cuéntame Fue ahí Después de comprar En el pinche puesto de papas El güey dijo aquí Ok Órale Chiquita Bájate Ubícalo Y te recargas ahí En la repisa de las papas Ay Hey, taz Taz Dios Así está cabrón Ay No, no, no Qué atrevida Eres una loca Ah, ¿dónde? ¿Cómo es una feria? A ver Sí Ay, bueno Chicas ¿Qué les puedo decir? Ah, bueno Pues fue En la feria Estaba lloviendo Ya saben Pues Los vidrios se empañan más Y ya Había un Ah, en un carro Sí Pero en frente estaba la feria Ah Sí, mira Estaba cogiendo la ventana de mi cuarto Y enfrente estaba el mercado Puta Cogí en un mercado No mames Estaba Estaba cogiendo en un pincho En un pincho hotel Y enfrente estaba la comisaría De policía puta Cogí en la comisaría No mames No mames Te iba Dios O sea, aquí hasta el público bien pincho